Me aprovecho para agradecerle a Ricardo por su trabajo, es de los mejores servidores públicos en esta materia, nos ha ayudado muchísimo, es un gran apoyo, es quien me aligera la carga en este tema que nos preocupa y ocupa, que es el de garantizar la paz, la tranquilidad, que no hay impunidad. Antes era la queja permanente, constante, lo tengo que subrayar, porque se olvidan las cosas. Pero antes siempre se hablaba de que se detenía a presuntos delincuentes y había como una puerta giratoria, no se sentenciaba, era mínimo el número de juicios y todavía hay ese problema, tenemos que estar muy pendientes, porque hay jueces del Poder Judicial, aunque parezca increíble, que les gustan los sabadazos. Termina la semana y como sábado y domingo no hay actividad, de repente una orden para dejar en libertad a un delincuente de altos vuelos.